Con un balance positivo cerrará la 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encuentro literario que incrementó su número de visitantes, de editoriales, de escritores participantes y el de ventas, que superan los 41 millones de dólares, entre ventas directas al público y transacciones editoriales. Lo anterior representa un aumento de 15% más respecto al año anterior, destacó al presidente de la FIL, Raúl Padilla López, quien se congratuló por los resultados de esta edición, que se realizó con poco más de 79 millones de pesos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha consolidado como la mayor y más importante plataforma editorial del continente americano. La asistencia de profesionales del libro fue de 20.386 personas, destacando el aumento en los siguientes rubros, 16% más responsables de derechos y 6% más de distribuidores asistentes a esta edición de la Feria. El Salón de Derechos de la FIL se ha convertido en un foro idóneo para gestar negocios editoriales. Este año, 120 empresas de 29 países tuvieron un promedio diario de 650 citas de negocios. En conferencia de prensa en la que se dio a conocer que el invitado de honor de la FIL 2013 será argentina, Padilla destacó que a lo largo de los nueve días que ha durado la Feria de Ferias, se registró una asistencia de 750.987 asistentes. El año pasado asistieron 559 autores y este año la cifra subió a 656, destacando plumas como el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, el célebre escritor israelí David Grossman, el poeta francés Yves Bonnefoy, el italiano Alessandro Barico y la mexicana Elena Poniatowska. En compañía de la embajadora de Israel en México, Rodica Radián Gordon, del rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, y de la directora de la FIL, Marisol Jules, Padilla señaló que el público pudo adquirir libros de 1.932 editoriales, cuatro más que en 2012, año en que participaron, 1.928. Radián Gordon señaló que para Israel fue un honor ser parte de este importante encuentro literario en el que fueron país invitado de honor, ofreciendo 180 actividades, entre ellas el encuentro entre Felipe González y el presidente de Israel, Shimon Pérez. La directora de la FIL, Marisol Jules, dijo estar satisfecha con los resultados de esta primera edición que está bajo su dirección y que a partir de mañana su equipo y ellas se pondrán a trabajar en la vigésima octava edición de este encuentro literario que tendrá como país invitado de honor a Argentina. Notimex.